Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva Vlogs y sus recetas, vaya por Dios. Hoy os traigo un que como nuevo, que espero que os guste, porque, bueno, no todo es cocinar en casa. Quedaros conmigo que empezamos. Ahora vamos con la comida de hoy. Tengo una cazuela al fuego, que ahora os lo enseñaré cuando voy a poner el pollo. Y vamos a poner pollo. Mirad, yo encontré este pollo en el mercado, que es medio pollo que ya viene partido. Y lo voy a hacer al ajillo. Así que, viene muy bien partido. Listo. Vamos, estaba de oferta, así que perfecto. Vamos a ver, esto creo que lo haré mejor con las tijeras, porque es piel. Y lo que voy a hacer es irme y lavarlo, eh. Le voy a quitar toda la piel que pueda. Voy a coger una servilleta, que es mucho más fácil con la servilleta quitar los restos de piel. Y lo voy a lavar un poquito. Yo sé que la carne no se tiene que lavar, porque lo que hacemos es expandir los... las bacterias que pueda tener. Yo lo sé. Pero, como que no lavarla es un poco superior a mis fuerzas. Así que, le voy a quitar toda esa piel. Aquí me queda un trocito más. Le dejaré la del muslo, la de la alita. Y la de la alita esta. Y listo. Voy a lavarlo. Bueno, ya lo tengo lavado, así que vamos a ir poniendo trocitos en el fuego que ya está caliente. Pero, como no lo voy a hacer todo... O igual sí, y ya lo tengo hecho porque... Aquí vamos a ir añadiendo trocitos... Del pollo. Se lo voy a hacer todo, y así si sobra... Eh... Lo gastaré para... Estos lomos están muy bien para hacerlos de otra forma. No, pero ahí hay bien pollo, suficiente para jotes. Así que deuda. Todo ahí. El agua. Lo seco. Y voy a dejar que se dore bien este pollito. Le pongo sal. Y una cizca de pimienta. Ahí vamos. Bueno, aquí tengo un mortero y tengo una cabeza de ajos. Los voy a poner tres o cuatro en el mortero y el resto los voy a poner enteros con el pollo. Ahí. ¿Por qué? Pues porque aquí voy a hacer un bajado con almendrita. Muy rico. A ver, yo el pollo al ajillo lo hago de mil maneras. Hoy ha tocado de esta. Así no nos aburrimos. Le vamos dando toques. Ahí. Lo que pasa es que almendras no me gustan. Pues no la pongáis. Hacéis ajo solo y ya está. Yo, es que así las almendras también luego me van a espesar un poquito la salsa. Un poquito de sal. La sal es para que no salte el ajo, ¿eh? Y machacamos los ajitos. Podrías hacerlo en una picadora sin problema, ¿eh? Ahí están. Ahora echamos unas cuantas almendras. Al gusto de cada uno. Si tenéis almendras molidas, pues este vaso os lo ahorráis. Esta es cruda, ¿eh? No está ni tostada ni nada. Está cruda. Y es mejor almendras tostada que frita, ¿eh? La frita está frita en mucho aceite. Y casi siempre suelen ser aceites de girasol o algo de eso. Lo digo para que lo sepáis. Que para esto es mejor ocuda o tostada. A ver. Voy a dar la vuelta al pollo. Le damos la vuelta a los trocitos de pollo. Que lo que quería yo era que se le dara. Ahí. Que ahora hasta el pollo así está muy rico. Y ya veréis que apenas le aportamos muchas calorías. Las de las almendras, ¿no? Así. Y ahora vamos a dejar que se vaya haciendo por este otro lado. Venga, continuamos con el majado. Que tiene que quedar bien picarito todo, ¿eh? Un día fuimos a comer a casa de unos amigos y me puse a hacer una lioli. Y cuando se me cansaba un brazo cambiaba al otro. Y me decían que, ¿por qué no se me cortaba? Si normalmente, pues no lo sé, pero no se corta. Cuando me canso un brazo voy con el otro. Vale. Picadito. A la mezcla esta le voy a añadir una cucharada de mi ajo y perejil. Que sí, que yo sé que en muchos sitios no lleva ajo y perejil el pollo al ajillo. Pero, a mí me gusta el toque que le da. Y ahora en un ratito, mirad, ¿eh? Ya que colorcito ha cogido. Y ahora en un ratito lo añadiremos. Bueno, mirad, ahora hasta el pollo ya que está haciendo, no sé, que está cogiendo colorcito. Voy a añadir los ajos enteros. O sea, el resto de la cabeza, todos los marco así por la mitad y los meto. Ahí. Cuanto más ajito le pongáis, más rico está, ¿eh? Me voy a buscar algún ajito más. Porque ya os digo que está bonito. Ahora seguimos añadiendo el ajito. A este a José le gustan mucho los ajitos así. Y él se los come, los que digamos que éste luego los tiramos. Voy a ponerle uno más y yo creo que ya está. Y una me llamo hasta así. El pollo ha cogido color por todos los lados. Y le voy a añadir el mazal. Todo el mazalito. Y le vamos a dejar que se cocine un minutito o dos. Ya tenemos una punta y está sin hacer. Imaginaos cuando esté hecho. Ahora que ya se ha cocinado el ajito con la almendra, añadimos vino blanco. Como veis yo casi lo he cubierto. Ahora voy a dejar que esto empiece a cocinarse. Lo dejaré a fuego fuerte hasta que evapore el alcohol, que serán tres o cuatro minutos. Y le echaré un poquito de agua para cubrirlo todo. Y luego nada, a cocinarlo a fuego medio. Y a comer. Mirad qué color tiene este pollo el ajillo más rico. Bueno, pues el pollo ya ha empezado a hervir. Ya he evaporado el alcohol, pero como lo veo bien de caldito. Solo le voy a poner unas hojitas de laurel. Y un poquito de, si lo veo, mi sazonador para pollo, que ya sabéis que me encanta. Esto es optativo. Pero le da un toque. Que ya sabéis que son mis especias del Drash Spices, que tenéis el link y todo en la cajita de información. Ahí está, mirad que esto ya le ha cambiado el color. Me va a dar un gusto increíble. Y ahora, ahora lo que voy a hacer es bajarle el fuego. Lo pongo a cinco de nueve. Lo tapo un poquito y lo dejo unos 35-40 minutos. Que reduzca muy despacito, que se cocine despacio. Por cierto, si veo que reduce mucho el caldo, le echaré un poquito de agua. Bueno, pues aquí tengo las guarniciones, que es un poquito de remolacha. Y un poquito de tomate con cebollita. Yo creo que hay bastante carne. Y bastante comida. Así que... Un poquito de aceite aquí. Y un poquito, muy poquito, ahí. Y ahora voy a servir el pollo. Aquí en un plato destrozando. Y luego ya allí en la mesa, pues José se pondrá los trocitos que quiera. Y yo me pondré los trocitos que yo quiera. Que básicamente yo me como la alita. Esta y el otro trocito de la alita. Pero José se come más. Y ahora la salsita la voy a poner aparte. Y el que quiere salsita, ves, los ajitos también se los pongo porque a él le encantan. Igual no hace falta ni poner la salsita aparte. La pongo aquí. Que me cabe todo perfectamente. Con los ajitos y todo. Mirad. Los ajitos es que se deshacen de tiernos. Y es que queda una salsa buenísima. Si sobra pollo, mañana para cenar. Pollito con una patatita o con otra ensalada. Y ya lo tenemos. Es que mirad qué color tiene esta salsita. Yo no le pongo mucha salsa porque esta salsa está para mojar pan. Pero yo no quiero mojar pan. No quiero mojar pan. Pero está para coger una barra pan y mojarse la entera. Vale. Voy a poner todos los ajitos porque es que... Listo. Y aquí tenemos nuestra comida de hoy. Mirad qué rico. Pollo al ajillo. Con ensalada de tomate, cebolla y remolacha. Y aquí cenamos en la feria. Una hamburguesita con lechuga, cebolla, tomate y patatas que las compartiremos con ketchup y mayonesa. Y para beber hoy sí, Coca-Cola. Mirad, mirad qué bocata se va a comer. Bueno, ya habéis visto de primero para comer hoy. Hemos hecho un pollo al ajillo. La verdad es que estaba muy rico. Ha sobrado bastante. Que lo voy a reciclar en otra receta. O sea, literalmente lo voy a reciclar. No lo voy a calentar y no os lo vamos a comer. La veréis mañana. No os preocupéis porque no voy a haceros esperar mucho. Y bueno, para la cena ya lo visteis. No siempre se cocina en casa y no siempre se come en casa. Y por ello no tenemos por qué tener luego un sentimiento de culpa o sentirnos mal. Nosotros salimos ayer a pasear. Vimos la fira de Valencia. Que era una fira que lo veréis en mi canal principal. Con atracciones, etc, etc. Y había pues las típicas barras, carpas de comida. Y entre todo el surtido de comida que había, patatas fritas. Cosas que no, bueno, que no están mal. Pero decidimos comer algo a la brasa. Entonces yo fuimos allí. Yo pedí una hamburguesa. Os he puesto aquí el vídeo así de lado para que lo veáis. Yo pedí una hamburguesa con cuatro patatas que compartimos con José. Básicamente se las comió José. Y José se comió un bocadillo de morcilla y chalchicha o longaniza. Como le llaman aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque yo cero una hamburguesa que al final era la carne. Con lechuga, tomate, cebolla y el pan. Nada más. Yo no le pongo salsas ni nada a la hamburguesa. Porque no me gustan. Pero bueno, tenéis la opción. Por un día que tenemos una cosa así. No estamos haciendo nada malo. Es como si nos hubiéramos comido una hamburguesa ternera en el plato. Con una ensalada al lado. Pero, ¿qué pasa? Que llevaba pan. ¿Y qué? No hay problema. De hecho, este día por la mañana yo no comí nada con el desayuno. Me tomé el café con leche y ya está. Cosa que, bueno, pues el pan lo comí por la noche. Que no está mal. Lo que vengo a deciros es que por un día que cenéis fuera, por un día que comamos algo que no debemos o que creemos que no debemos porque ninguna comida está prohibida. Ninguna comida es mala para nosotros a menos que comáis el chocolate a cucharadas o la nocilla a cucharadas o el azúcar a cucharadas. Que eso no es que sea malo, es que no es normal. Aunque a veces pasa. Mi hija no se comía la nocilla a cucharadas cuando le iba a bajar la regla. Entonces, quiero decir que, aunque hagamos esto, nos vamos a una fiesta de cumpleaños, nos cogemos un trocito de pastel, picamos pizzas, patatas, lo que sea. No pasa nada. Al día siguiente hay que volver a coger las riendas y continuar para adelante. Y no os peséis. No cometáis el error de pesaros. Porque cuando le damos al cuerpo, yo me tomo una Coca-Cola normal. No tenía Coca-Cola cero y nos la tomamos normal. Bueno, porque yo ahí no tenía la opción de pedir agua hervida varias veces. Me hubieran mirado con cara de esta tía está loca, ¿no? Nos tomamos una Coca-Cola y tampoco pasa nada. Vamos a ver. El comer de todo, comer de todo reduciendo cantidad, viene a ser una cosa así. A lo mejor en otra época me hubiera comido la hamburguesa con muchas patatas. Me hubiera pedido una ración de patatas o una ración de calamares o cualquier otra cosa. Ahora con la hamburguesa quedé perfectamente saciada y luego llegué a mi casa y me acosté y listo y punto. Ya está, que no había más. O sea, que cuando salgáis a comer fuera lo tengáis en cuenta que lo vais a hacer y ya está. Y disfrutadlo, disfrutadlo. No estéis comiendo fuera y os amarguéis. Y yo ayer disfruté la hamburguesa como una enana. Y de hecho yo en casa me hago muchas veces hamburguesa. Así que no veo el por qué tenía que estar preocupada esta mañana. Bueno, yo no me peso casi nunca. Yo solo me peso cuando voy al médico realmente. No me gusta estar pendiente de la báscula porque un día retienes líquido, otro día no has ido al baño, otro día... O a lo mejor un día pues no has comido bien, has bajado 3 kilos, pero al día siguiente recuperas porque lo que te has quitado es líquido. Entonces, consejito. Disfrutar si vais a comer fuera y al día siguiente volvemos a poner las cosas en orden que no pasa nada. Que ahora vienen días de Navidad y a lo mejor pues no es lo más correcto. No es todos los días a comer fuera, pero hay cenas de empresa, hay cenas con amigos, hay... Aprovecharlo que luego llega enero y nos ponemos otra vez pero a lo bestia. Yo hasta entonces os voy a seguir dando los que como para daros ideas de lo que podéis ir comiendo estos días, los días que no son festivo. Pero también vais a ver que si un día me voy a comer fuera o a cenar fuera, que os lo voy a poner sin ningún tipo de problema. Así que, un día más, un que como más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado, suscríbete, dale a like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias!